Y seguimos aquí en Agenda Colombia contándoles más noticias, las acciones del gobierno nacional y bueno hasta ahora de la mañana queremos darles más detalles de lo que fue esa posesión ayer del nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Usted estuvo ayer, nosotros seguimos la transmisión aquí también desde Palacio, cuéntenos detalles de eso. Sí, Paola, realmente fue una posesión bastante emotiva y muy sentida. Le cuento, la población de Andagoya es la cabecera municipal del Medio San Juan en el departamento del Chocó en el Pacífico Colombiano. Andagoya como tal tiene cerca de 3.000 habitantes, pero toda la zona que es el Medio San Juan tiene cerca de 14.000 habitantes. Era la primera vez que un mandatario, que un presidente de la república visitaba esta población y pues es la primera vez también que un ministro de nuestro país es oriundo de Andagoya, así que usted puede imaginar. Ese fue el evento, ese fue el evento, porque además vimos que se prepararon los vocalistas que interpretaron el himno nacional, el himno de la región, la familia, había muchos amigos del ministro ahí. Mire, un dato importante, fueron cerca de 30 miembros de la familia del ministro Luis Gilberto Murillo, estaba su mamá, estaba su esposa, quien conoció en Rusia, también estaban compañeros del colegio, profesores, estuvo el embajador de los Estados Unidos, varios altos funcionarios del gobierno nacional, así que ayer fue un día de fiesta y de mucho orgullo para los habitantes de Andagoya en el Chocó. Y así se vio, así se vio. Un poquito de calor y humedad, pero bueno, conocimos. Pero lo importante, lo importante era la noticia que tenían ahí a su ministro y el orgullo que representaba para la población tener un ministro. Mire, yo nunca había estado o había visto desde el aire la selva chocuana y le cuento que muy linda, es una zona que pues muchos colombianos no conocen, pero es recomendable conocer. Y algo pues que dijo el presidente también en el informe que usted presentó sobre el tema de la lucha contra las organizaciones criminales, es el tema de la minería. Y así se veían unos lugares un poco devastados, pero bueno, ahí está lo que dijo el presidente, que se seguirá luchando y reforzando toda esa acción del gobierno colombiano para eliminar la minería criminal de nuestro país. Así es, y precisamente durante la posesión del nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, el jefe de Estado, encargó varias tareas al nuevo ministro. Una de ellas es completar 36 páramos protegidos en el 2018 y declarar sitio Ramsar otros tres humedales. El presidente Juan Manuel Santos también aseguró que otro de los retos o desafíos del nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible está terminar de formular 60 planes de ordenamiento y también avanzar en el compromiso de nuestro país de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Y recordó que fue en este gobierno en el que se le volvió a dar vida a este importante ministerio en Colombia. Así es, también aprovechó el acto el presidente Juan Manuel Santos para felicitar a las Fuerzas Armadas y las motivó para seguir adelante en su labor. El día de ayer hicieron una operación muy importante. Dieron de baja a un personaje del ELN alias el Mocho Franklin que era el cabecilla de ese frente de guerra oriental Cimarron. Y tres guerrilleros más. Este viene después de haber capturado al número 2, al número 3, al número 4. Y tienen que seguir. El ELN ha dicho que va a ser la paz. Que dé demostraciones que quiere la paz. Y así nos sentamos a negociar la paz como lo estamos haciendo con las FARC. Mientras tanto, que deje de secuestrar. Que deje de delinquir. Y estaremos listos a hacer la paz. Pero también tenemos que cumplir con el deber constitucional, señores generales, señores coroneles, de perseguir a todos los grupos que estén delinquiendo en todo el territorio nacional. Luis Gilberto nació aquí, a mucho honor para él, para su familia. Se destacó tanto en el colegio. Sacó un puntaje tan alto del ICFES cuando se graduó del colegio. Que inmediatamente le dieron una beca para ir a estudiar afuera. Le dieron unas alternativas y él decidió irse, ni más ni menos, que a la Unión Soviética. En ese momento existía la Unión Soviética, la Universidad de Moscú. Y se fue a estudiar ingeniería. Cuando existía todavía ese muro de Berlín, la Cortina de Hierro. Allá se destacó. Allá se graduó y también obtuvo una maestría. Y encontró también la mujer de sus sueños, que está aquí hoy con nosotros. Su señora, madre de tres hijos. Regresó al país con un mundo cambiado. Bueno, cuando llegó él a Moscú, existía la Unión Soviética. Cuando regresó de Moscú ya no existía. También tiene magia Luis Gilberto. Y quién iba a pensar, quién iba a pensar que quien se fue a Moscú, cuando existía la Unión Soviética, regresaba a Colombia, ha tenido una carrera realmente extraordinaria, también muy luchada, muy sufrida. Ha sido asesor del Banco Mundial, del BID, de varias entidades multilaterales del gobierno de los Estados Unidos. Fue secuestrado por los paramilitares y obligado a irse al exterior, víctima también de la violencia. Luego estaba en Estados Unidos, vino, fue gobernador y lo acusaron de desviar unos recursos hacia la construcción de una escuela, hacia la educación, que es lo más importante que puede tener cualquier sociedad. Ojalá, ojalá todos los gobernadores y todos los alcaldes desviaran más los recursos hacia las escuelas y no hacia otros propósitos, porque el país y estaba en Estados Unidos, ganando buena plata, muy cómodo, muy tranquilo. Y lo llamé, lo llamé por teléfono y le dije, Luis Gilberto, le tengo un reto, le tengo una propuesta. Acabamos de lanzar una iniciativa para ayudar al Pacífico, es una iniciativa de largo plazo. La vamos a financiar en primera instancia con un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo por 400 millones de dólares. Vamos a concentrarnos en algunas localidades, algunas ciudades, y después se irá extendiendo a todo el Pacífico colombiano. Vamos a luchar ahí contra la pobreza, vamos a construir infraestructura. Usted se le mide para dirigir ese plan que tiene mucha importancia para su región. No lo pensó, no titubeó. Me dijo, presidente, mañana estoy allá en Colombia, y al día siguiente estaba en Colombia, sacrificando un puesto muy importante. Y ha estado al frente de lo que hemos denominado todos somos pacífico, paz con Z, que tiene mucho que ver con lo que estamos queriendo traerle a este país, la paz. Y ahí, Luis Gilberto se ha lucido, ha sido un gran gerente, se ha relacionado con las comunidades, ha sido muy demócrata, permitiendo que las comunidades hagan las sugerencias, prioricen las inversiones que tengan el mayor impacto social, económico, en todas las inversiones que se están haciendo. Y ahora asume una cartera de vital importancia, de gran importancia, porque el reto que tenemos en Colombia, un país tan rico en biodiversidad, este departamento es un departamento riquísimo, en algo que el mundo está apreciando cada vez más, está cuidando cada vez más, nuestro medio ambiente. Colombia es uno de los países más ricos del mundo entero, del planeta. Somos el segundo más rico de todo el mundo, después de Brasil, pero somos el primero en muchas especies. Somos el país más rico en agua. Tenemos agua muchísima, que tenemos que proteger, porque todos los analistas internacionales dicen que las próximas guerras mundiales se van a liberar en ese entorno al agua que se está acabando en el mundo. Por eso tenemos que cuidarla tanto. Muy bien, mediamos ahí las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos. Ayer, esto ocurrió tan solo ayer, Karen, bueno, usted estaba ahí, usted sabe más del tema, y es ese reconocimiento a este nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible por su carrera en el campo privado, privado, pero también público, pero además porque ha sido una de las grandes, un hijo de Andagoya que salió adelante, que aprovechó esa beca que le dio el ICT, que se estudió en el exterior y vino aquí nuevamente a su país, y ahora lo tenemos como ministro, así que es un gran orgullo para el país. un orgullo para toda la gente de Andagoya, para toda la gente del Choco, del Pacífico, y por supuesto para todos los colombianos. Nos ha dicho el presidente Paola que la historia de Luis Gilberto Murillo es una historia brillante, es una historia admirable y una historia de mostrar y que ha sido marcada por la determinación, por las ganas de seguir adelante, también por ese amor y esas ganas de superación, y ahí está nuestro nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, oriundo de Andagoya en el Choco. Así es, porque como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, la participación de todos los sectores en el gabinete, de la paz, de todas las regiones y de todo tipo de partidos, está presente en esta nueva etapa, que es el gabinete de la paz y del postconflicto.